Bienvenidos a un nuevo en vivo de Radio Cronos. Un saludo para toda la gente. Bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No importa la hora ni el lugar donde escuche este programa, así que un saludo re gigantesco para quienes van llegando a la sintonía. Bueno, a esta hora lo intentamos, pues para cubrir un poquito a Europa, cuando ya en Europa son casi las nueve de la noche. Buenas noches para algunas personas allí y a toda la gente. Andrea en Ecuador. Hola Andreita, un abrazo para ti, a nuestra distribuidora en Ecuador, que está en sintonía en vivo. Doña Andrea Rodríguez, ustedes la encuentran en nuestras páginas también allí en Ecuador. Gladys en Italia, un abrazo para ti Gladys, bienvenida. Sandra Milena Soto, también bienvenida. Buenas tardes. Saludes a toda la gente en Italia, en España, en Suecia, en Suiza, en Israel, en África, en Estados Unidos, en Bogotá, en Facatativa, Juan Carlos. Ludy, también en Bogotá. Buenas tardes. Bueno, empieza a llegar nuestros amigos y ya más adelantico abrimos líneas, líneas telefónicas, eso era en las emisoras. Más adelantico estamos comunicados con nuestro WhatsApp. Les recuerdo, más 1-707-682-9939. Así, hoy un saludo para Selene Áviles en Duitama, Boyacá. La perla de Boyacá. Ese es un lugar muy mágico. Estuvimos allá en Bonza, en el Cerro de la Milagrosa, en la Loma de las Tres Cruces, en Duitama. Tiene mucha magia ese lugar. En Italia, 45. Hola, disculpe, ¿por dónde es el en vivo? Por Facebook. En Facebook que estamos, nos encuentra para el en vivo. Esto es por el lado de Facebook, pero por el lado del chat, de WhatsApp, pues la cantidad de oyentes que están escribiendo también es muy grande. Muchas gracias a la gente que nos acompaña. Saludes a Michael en Miami. Vamos a ver si nos acompaña. Igual Junior en Bogotá. Vamos a estar charlando un ratico. En Medellín, Catalina. Catalina, te amo. Muchas gracias, Catalina Amaya, en Medellín. Omar, un ritual para hoy. Gracias. Bueno, hay muchos rituales. Hoy es noche de novilunio. La luna nueva de agosto. Hay que empezar, ¿no? Es el otoño, es el momento en el cual transitamos para la siembra y preparándonos para el fin de año. Alexander Ayer, en Washington, D.C. Un abrazo también a todos mis amigos allá en Estados Unidos. El mundo se hace cada día más pequeño, ¿no? A través de este sistema, pues uno se conecta con todo el mundo y las cosas son más dinámicas. Y si se dan cuenta que el mundo va virando hacia una serie de modificaciones, hacia otra serie de alternativas. Desde México también nos escuchan. Bueno, y el mundo va cambiando. Hay que aprovechar, hay que gozar, hay que divertirse, pero hay que exigirse en esta vida. ¿Y cómo nos exigimos? Estudiando, por favor, estudie inteligencia artificial. En diciembre mucha gente se va a quedar sin empleo. Llega la inteligencia artificial con unos programas impresionantes. Todo esto va a cambiar. Todo esto que estamos haciendo hoy será obsoleto para el año entrante. Vienen unos cambios. Bélgica Castro en Santiago, República Dominicana. Muchísimas gracias. Bueno, recuerda la flores mosquera. Un ritual poderoso cumple 50 años. No, tú no cumples años. Nadie cumple años. Uno cumple un día de vida. Es lo que se vive día a día. Pacitia Vargas, desde La Paz, Bolivia, donde tendremos próximamente una serie de avistamientos OVNI, según dicen mis amigos. Hoy abrimos una ventana a ese tema para quienes quieran preguntar algo sobre los OVNIs. Antes de que, llegan los mensajes muy interesantes, antes de que la NASA haga alguna declaración sobre el tema, pues bueno, ahí está el fenómeno OVNI. Hoy no van a ver libros de regalos o no regalos. No es por mí. Yo quiero regalar, pero es que Mario no ha dicho nada allá en Bogotá, ni la gente en Bogotá. No me han dado permiso. Tienen que escribirle en el Facebook. Los que quieran que regalemos libros, tienen que saludar a Michael, a Mario, en el Facebook. Hola Mario. Diga que sí a los libros. A mí no me ha dicho nada. Yo ya no mando en este tema. Dimani Correa. Antofagasta en Chile. Un abrazo también para ella. Hay que saludar a Mario. Ayuden a cepillar a Mario que nos dé unos libritos para regalar. Mario diga que sí allá en Bogotá. Aquí me acaba de escribir que solo hay, en serio va a regalar de sus libros, Mario, pero que si la gente lo saluda, si no, paila. Mario, repórtese con los libros. Bien, la flor es en mosquera. Gracias por ayudar. Él dice que solo hay libros de vampirismo, pero que no sabe, vampirismo psíquico, que a mucha gente le iría muy bien con ese libro. Pero no, miren, ustedes no ayudaron ahí, o sea, que paila. Bueno, entramos a una semana que nos divide el mes. Si ustedes recuerdan lo que hablábamos en el oráculo, que a partir de el 7 de agosto va a empezar el tiempo a transitar demasiado rápido. Esto va hasta noviembre, cuando la tierra se vuelve a ralentizar. Así que empieza ahí. Va a ser muy rápido, en un momentito, pero en un abrir y cerrar de ojos, estaremos ya en el 31 de octubre, en la noche del Samhain. O sea, que eso va a ser rapidísimo. Por favor, mire, se lo pido de corazón. Tenga un plan, tenga un proyecto, tenga un cambio de su vida. No es tan difícil. Usted ingresa a Google, coloca Chat Open Eye. Ahí abre la inteligencia artificial. ¿Cómo puedo aprender la inteligencia artificial? En Google hay cursos gratis. Ingenieros, contadores, asistentes de administración, auxiliares contables, enfermeros, enfermeras, médicos, abogados. Ante todo, también los abogados, todos mis amigos que se dedican al derecho, sea en Colombia o en cualquier país del mundo, para el año entrante, la inteligencia artificial va a tener y ya tiene todos los códigos de leyes de cada país. Todos los artículos, en el caso de Colombia, el código penal, el código civil, el derecho de familia, el derecho laboral, el derecho de seguros, todo va a estar dentro de la inteligencia artificial. Señores abogados, señoras abogadas, si no saben ingresar, no saben manipular la inteligencia artificial, ella los va a reemplazar. Así que pilas a todo el mundo. Eso, gracias. Vamos a esperar a que Mario nos diga. Abrimos el WhatsApp universal mundial más uno siete cero siete seis ochenta y dos nueve nueve tres nueve para la gente que quiera comunicarse en este momento. Así que no Mario, ¿cómo así? ¿Tan poquitos? No, por favor. Bueno, bueno. Uy, qué bien. La Flores en Mosquera está ahí emprendiendo un negocio de bisutería. Ese es un excelente negocio. Todo lo que usted pueda hoy por internet, hágale. Construya. Comience a darle vida a lo que usted quiera. Sí. Sí. Aló. Aló. Omar, buenas tardes, desde Bogotá, con Jorge Zambrano. Hola, Jorge. Tiene mucho ruido de fondo. ¿Dónde está? En una cafetería. Me cogió en una cafetería. Ok. Ahí mejor o igual. Hay mucho ruido de fondo, Jorge. De verdad, casi no te puedo entender lo que me hablas. ¿Y ahí? Mejor. Mejor. Así que cuéntame rápido. Con eso te puedo ayudar. No, pues es que pasa que tengo como muchas, no sé, como... Ya he leído tres libros de su merced. Encuentro rumbo. ¿Cuántos años tiene, Jorge? Yo veintinueve. ¿Usted qué estudio tiene? Yo tengo, terminé el bachillerato, hice curso de mecánica automotriz y gastronomía. Y actualmente estoy manejando una camionética. ¿Y cómo así que no encuentra rumbo? ¿De qué no encuentra rumbo, Jorge? No sé, no sé, Omar. No sé, es que últimamente ando como si nada me fluyera, digámoslo así. Sí. Alejese de las personas que le rodean. Lo primero es que usted tenga una decisión suya. Sí. No la influencia de terceras personas. Y lo segundo, mire qué le apasiona. De todo lo que usted sabe, ¿qué le apasiona? Pues digamos, yo desde chiquito siempre quise manejar y pues eso es lo que estoy haciendo. Entonces dedíquese a eso, busque la forma de irse para Canadá o para Estados Unidos, donde requieren conductores que les apasionen. Hay mucho trabajo allá. Sí, eso. Sí, Omar. Salte. Ay, chévere que más ya ha entrado la llamada. Del paso, amigo mío. Usted puede ingresar a la página de la Embajada de Canadá. No se requiere que sepa inglés ni que sepa francés. Igual en Estados Unidos hay unas empresas que no exigen el inglés, que necesitan gente que quiera trabajar. Usted puede ingresar y empiece a buscar alternativas, opciones. Hay muchos rumbos, amigo mío. Pero. Sí. Alejese de todo el mundo. Es la única forma que usted encuentre su sendero. Chao, Jorge. Hay mucho ruido allá. Bye, bye. Sigan la cafetería disfrutando de lo que se esté tomando. Que la pase bien. Kat, ¿qué está? Geni Rodríguez. No entendí ese nombre. Mario, que por favor, que cuántos libros va a regalar. Por favor. Así bien. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes con Katy, Omar. Hola, Katy, buenas tardes. ¿En qué lugar del mundo estás? En Bogotá. Cuéntamelo todo. Soleado y precioso está hoy. Cuéntamelo todo. Bueno, no, nada. Para saludarlo. Realmente no tengo muchas preguntas. Tan linda, Katy. Muy amable por el saludo. Sí, vamos a ver qué pasa. Pues, digamos que lo único que me acontece es que está como quieta la parte laboral, no se ha movido mucho después de la pandemia. Yo trabajo con salud. ¿En qué área de la salud trabajas, Katy? Yo trabajo con medicina alternativa. Ok. Trabajo la parte estética y trabajo la parte de psicoterapia. Ok. Tú eres psicóloga. No. Yo soy psicóloga. No puedes hacer psicoterapia. Bueno, en la parte en donde yo estoy, pues, he estado estudiando y estuve estudiando con unos médicos españoles y otros argentinos y aprendí a trabajar en el servicio de, digamos, en la parte que tú hablas, que es ayudar a la gente. Eso está muy bien, pero entonces quítale el concepto de psicoterapia. Psicoterapia lo hace solamente un psicólogo que tiene un título y que tiene una especialización para hacer consultas y hacer terapias psicológicas. Entonces, tú trabajas con asesorías espirituales. Perfecto. Son dos cosas diferentes. Ok. Katy. Señor. Aprovecha el otoño para construir tu propio nicho de trabajo. Abre tu Facebook. muéstrale a la gente lo que tú puedes hacer y te va a empezar a ir bien. Sin duda que sí. Perfecto. Así lo haré. Un abrazo para ti. Cuídate mucho. Lo mismo para todos. Un abrazo. Bye bye. Katy en Bogotá. La gente que lucha, que busca alternativas, que quiere llegar lejos. y esa es la idea. Llegar y construir. Saludes en Valencia, en España. Saludes en Italia, en Suiza, en Suecia. Uy, qué cantidad de personas que están llamando. Bueno, vamos a ver. Mario me dice que el sorteo va a ser entre la gente que escriba en el Facebook, no los de WhatsApp. Los que escriban en el Facebook va a estar obsequiando en serio. Cinco libros de vampirismo psíquico en Colombia. Cinco libros de vampirismo psíquico para el resto del mundo. Tres rituales de limpieza de las larvas astrales en Colombia y tres rituales para el resto del mundo. Por favor, Mario, muchas gracias. De corazón, se lo digo. Gracias por los oyentes. O sea que son cinco, diez, dieciséis regalos. Qué bien. Elizabeth, buenas tardes. Buenas tardes, omita. ¿Cómo vas? Ay, feliz, feliz de escucharte. Emocionadísima. Mejor dicho. Espérate un momentico, Elizabeth. Un segundito, hago un comentario. Dice Mario en Bogotá que para participar en el sorteo de los libros, solo rituales, deben estar suscritos rápido, pero vayan a suscribirse ya, que es facilísimo. Radiocronos.com, ingrese. Radiocronos.com, registrarse y enviar el pantallazo de suscripción si se lo gana. Si ustedes no se suscriben, no hay regalo, así se lo gana. Voy contigo, Elizabeth, cuéntamelo todo. Gracias, yo soy la flores mosquera que te está, está intensa. Ok, no, no eres intensa para nada, no faltaría. Omitar, bueno, tengo un caso muy particular, resulta que hace unos años atrás me conocí con una persona y esta persona quedó impactada conmigo y eso me ha perseguido y eso me hace invitaciones y bueno. Ok, concrétenme por favor, ¿cuál es la historia? Bueno, el asunto es que este señor viajó, está en un viaje en el exterior y llega en pocos días, entonces él me planteó la semana pasada, estoy temblando, la semana pasada me planteó de que él quiere emprender un negocio conmigo, que él viene con su capital, pero él me dice, busque qué hacer, porque a mí me gusta estar haciendo algo, no me gusta estarme quieta, estoy emprendiendo en un negocio de bisutería, se llama Elisama. Madre, concrétame Elizabeth, porque no tengo tiempo, esta no es una consulta, sé muy concreta, por favor. Es que él me está diciendo que ubique un negocio, pero yo tengo como que todo cerrado, como que no se me ha iluminado el foco. No, pero a ver, a ver, a ver Elizabeth, no puedo sugerirte absolutamente nada, tú tienes que mirar qué te apasiona hacer, qué te gustaría hacer, qué te llama la atención, y si hay una persona bondadosa, lo cual debes tener muchísimo cuidado, porque cualquier cantidad de dinero que sea traída a Colombia, de otro país, con la cual tú abres un negocio, tienes que reportarle a la DIAN el origen de esos recursos. Ok, ajá. Entonces eso no es tan fácil, si él te va a padrinar un negocio, tiene que demostrar de dónde vienen esos recursos. No, 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 eso es legal, eso es legal porque él es un artista. Solo me limito a comentarte, no más. Ah, ok, gracias. Y de acuerdo con lo que tú quieras hacer, con lo que te apasione, a lo que le pongas ganas, pues estás en el otoño, empieza tu negocio. No le pongas más color a eso, no te complices. O sea, yo soy muy buena con mis manos, creando, haciendo, soy muy buena cocinera, o sea, entonces como que no tengo como que la dirección pues fija. Pero nadie te la puede decir a ti, Elizabeth, no hay nadie que te pueda decir, tú puedes hacer esto. Solamente te sugiero lo que tengas en tu alma y que puedas ponerle pasión, dedicación, exigencia, haz eso. Lo que a ti te guste. Cuídate mucho, Elizabeth, un abrazo. Gracias, Omita, gracias. Bye, bye. Hablábamos que ya en el programa de radio, ¿para qué sirvo en esta vida? Usted sirve para todo. Todo lo que le coloque ánimos, todo lo que le coloque ganas, todo lo que le coloque actitud, todo lo que le ponga pasión, para eso sirve usted, a lo que le ponga pasión. Juliette Negrita, USA, buenas tardes. Buenas tardes, Omar, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Bueno, Omar, quería saludarte y darte las gracias por todo y por de paso contarte que ya empecé trabajando como técnica arqueóloga. ¿En serio? Sí, hace dos semanas. El 2 de agosto empecé. Te felicito. ¿En dónde empecé a trabajar como técnica arqueóloga? En la compañía Oneira. Ok. Es una compañía que es parte de una tribu indígena de Estados Unidos. Sí. Estoy trabajando con ellos. Te felicito. Y todo, gracias. Y todo empezó cuando tomé la decisión en junio de salirme del trabajo que estaba haciendo antes. Ajá. Cuando estaba labrando, cuando dije, no más, no quiero estar más aquí, quiero un camionado, allí comenzaron a abrirse muchas puertas, tanto en lo labral como en lo personal. Es el poder que está dentro de ti el que le da forma a tu destino. Ese es el poder, Julieta. Así que, sácalo, sigue como vas y por favor, te lo pido. Fotografías, videos, empieza a escribir tu historia. Tú no sabes, pero yo te lo voy a decir, el oráculo te va a llevar en ese sendero a que encuentres algo muy especial. Entonces, ten toda esa información registrada, grabada, soportes, pruebas, quién quita que tú descubras algo de otro mundo. Sería genial, ¿no? Sí. Bueno, ¿por qué crees que la vida te está llevando por ese camino? ¿Juliet? Porque lo he deseado, y igualmente la persona que se ha vuelto, que sea, él regresó, una persona que regresó después de un mes, no está aquí en Estados Unidos, en un país europeo, pero quizás, no sé, se dieron las cosas también. Y en la parte que quiero elaborar, en la parte de restos humanos como arqueóloga. Sí, forense. Es donde, donde, en el país de él. Ok. ¿En qué país? Es en Escocia. ¿Y te vas a ir para Escocia? Para hacer el máster, que estoy buscando las universidades para ir allá, para hacer el máster. Búscate una piedrita escocesa, por favor, y hace ese ritual. Unifícate con ese lugar del mundo. Es muy fácil, te lo digo, porque ese ritual tiene mucho poder. Es la ley de la atracción de lo semejante. Está bien. Cuando tú te unificas con esa atracción de lo semejante, va a hacer que eso pase, que eso se cambie, que eso genere un puente psíquico que te jale hacia allá. Un abrazo, Juliet. Igualmente, gracias. Cuídate mucho. Igualmente. Bueno, continuemos. Ahí, ese es el poder, ¿no? Que existe en el espíritu humano y la fuerza que existe para lograr llegar muy lejos. Todo el mundo puede. Cuando uno se propone hacer las cosas, le da poder en la mente y en la imaginación, téngalo por seguro que lo logra. Sin duda lo logra. Pero cuando uno tiene muchos quieros en la cabeza, que es lo que le pasa a la gran mayoría de personas, quiero irme, quiero trabajar, quiero casarme, quiero tener hijos, quiero montar un negocio, quiero tener un carro, quiero tener una camioneta. Su mente tiene muchos quieros. Y en esa cantidad de quieros, pues se le va el tiempo y no hace absolutamente nada con ninguno. Aló, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Con Ivana Cota. Ivana, ¿en qué ciudad del mundo te encuentras? Yo acá en Baja California, México. Ok, ¿cómo está Baja California, México? Ay, un poco húmedo, con calor. Ok, cuéntamelo todo. Señor, ¿puedo contarle un sueño? Sí, claro, puedes. Mire, este sueño, más que sueño, fue algo que me pasó cuando estaba despertando. Voy. En el sueño, en el sueño estaba viendo como si fuera un túnel blanco. Sí. Y en ese túnel estaba pasando algo velozmente. Y conforme yo iba despertando, porque el sueño estaba muy agitada, como si me hubiera asustado y despertado, muy asustada, con miedo. Y ese túnel se iba cerrando, cerrando, cerrando. Conforme se iba cerrando, yo también iba despertando conscientemente. ¿A qué horas fue el sueño? ¿A qué horas fue el sueño? Ya era de madrugada, 5, 4 a la mañana, más o menos. Ok. Iba despertando, conforme iba yo despertando y en conciencia me percato de que mi cuerpo está en una posición en la que normalmente yo no duermo. Como cual, mis brazos extendidos hacia el frente y mis piernas una encima de la otra. Yo la verdad, conforme iba despertando y me doy cuenta de que estaba en esa posición, me quedé, ¿qué pasa? Y desde entonces estoy con la duda de que, pues, ¿qué es? Porque eso no fue más que un sueño. Siento yo que eso no fue un sueño, sino que algo más. Y estás en lo correcto, no fue un sueño. Tuviste una proyección astral o una proyección de conciencia o un desdoblamiento en el momento del sueño. Por eso apareces físicamente como si estuvieras persiguiendo a tu espíritu para que no se fuera. O sea, tu espíritu, ese es el túnel que ves, tiende a salir de tu cuerpo y tú tiendes a perseguirlo. Es algo muy parecido a lo que ocurre con los sonámbulos. Debes estar muy pendiente. Te recomendaría que, por favor, compres una cámara de video, la tengas en tu habitación. Eso te ayudaría muchísimo. Por si el evento vuelve a repetirse, tienes tú como mirar qué fue lo que pasó. Pero es normal que mi cuerpo físicamente se haya puesto en esa posición. Sí, lo que, por eso te digo, es que es igual que los sonámbulos. El espíritu del sonámbulo se va y el cuerpo lo sigue. Oh. Entonces, lo mismo que te pasó a ti. Tu espíritu salió, viste el túnel, ves una cantidad de cosas en otro nivel de conciencia y tus brazos se estiran como si fueras a recogerlo. ¿Sí ves? Como si fuera a alcanzarte a ti misma. Por eso te pido que, por favor, pongas una cámara de video en tu habitación. Ok. Yo ya estaba asustada. Pensé otras cosas feas. No te vayas a llevar por videos. Un abrazo para ti allá en México y un saludo. Gracias, señor. Saludos y besos. Besos también para ti. Una recomendación para todo el mundo. Coloque una cámara de video en su habitación. Usted no sabe lo que pasa por las noches. Pero una cámara de video le puede mostrar cómo duerme, qué le pasa, qué sucede con su cuerpo, qué ocurre en su espíritu, qué pasa ahí. Eso es muy importante ahora que hay tanta facilidad para ello y que se puede hacer. Se ven cosas bien interesantes, ¿no? Hay personas que se sientan en la cama. Hay personas que se sientan a tener diálogos con algo que no existe. Y al otro día, pero venga, ¿qué me está pasando? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Qué sucedió? ¿Por qué duermo así? Hay una retroalimentación de lo que uno no percibe, de lo que uno no ve. Y vale la pena. De verdad vale la pena. Aló, buenas tardes. Hola. 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 Se fue la llamada. Otra vez. A ver, lo intentamos. Es que están entrando muchas llamadas al mismo tiempo. Y se complica a un tilín. Se complica. Bueno. El libro que vamos a obsequiar, Vampirismo Psíquico. Los que no se lo ganen los invito a que lo adquieran. El ritual de limpieza astral. Es muy importante hacerlo durante esta temporada cuando uno quiere que le vaya muy bien. En lo que va a sembrar, en lo que va a construir, en lo que va a hacer hacia la primavera. Pues hay que comenzar a hacerlo desde ahora, en el otoño. Aló, buenas tardes. Aló. ¿Con quién hablo? Con Elsa. Hola Elsa. Buenas tardes. ¿En qué lugar del mundo estás? En Bogotá. Cuéntamelo todo, Elsa. Omitar, para agradecerte, que desde que te estoy escuchando, la vida como que me ha cambiado bastante. Me alegro por ti. Y al darme cuenta de todo lo que tú dices, todo lo que has enseñado, todos los podcasts que he escuchado. Entonces, me he dado cuenta que mi vida no ha sido la mejor. Aparte de eso, quería comentarte un sueño que tuve. Cuéntame el sueño, Elsa. Me soñé estando en mi casa donde mis padres en el campo, llegando. Pero la casa de mis padres estaban incendiando. Y en este momento, me paré en la carretera, mirando hacia la casa, llena en llamas. Y miré a la izquierda, y una luz brillante, grandísima, como que me nubó los ojos. Y después, era de noche. Y después vi al papá de mis hijos. O sea, vi muchas familias como reunidas. Ajá. Y después ya como que resulté otra vez en la ciudad. O sea, fue algo como no bonito. ¿Cuándo fue el sueño? Eso fue la semana pasada. Ok. Soñar con fuego es soñar con purificación cuando uno tiene una serie de conflictos interiores donde se relacionan con la familia. Ese tipo de sueño te está indicando que hay cosas que debes cambiar de tu vida. Y tú misma lo dijiste antes de empezar a hacer el comentario. Está bien que hagas un proceso de análisis muy objetivo. ¿Qué has hecho con tu vida? ¿Para dónde vas? Y toma decisiones con sabiduría. Ok. El sueño simboliza que te debes preparar para una serie de cambios. El fuego purifica, consume, destruye, pero vuelve a permitir que todo renazca. Ok. El cita un abrazo. Bueno, muchísimas gracias. El universo nos proteja a todos. Así es. Steve Stephanie. En Vianey, Cundinamarca. Stephanie. Un abrazo para ella grandísimo. A ver. Aló, buenas tardes. Aló. ¿Con quién hablo? Hola, Omar. ¿Con quién hablo? Con María Eugenia. Hola, María Eugenia. ¿En qué lugar del mundo te encuentras? Pues en el país más lindo del mundo. Para mí, porque es mi tierra de origen, de nacimiento, Colombia. Bogotá, Colombia. Ok. Cuéntamelo todo. Bueno, Omar. Yo te escucho hace muchísimo tiempo. Te escucho hace muchísimo tiempo. Hace más o menos 25 años, yo creo. Mis hijos te escuchan. Tengo dos hijos. Vivo sola con mis dos hijos. Pero resulta, Omar, ¿qué siento? Omar, ¿qué siento? Yo quería hablar contigo porque yo siento que me esfuerzo demasiado. O sea, yo quiero salir adelante, me esfuerzo demasiado, pero no logro lo que quiero. Sí he avanzado. Tengo mi apartamento, estoy ahorita en conflicto, no sé, me dicen que cuidado, que mi ex, que no me ha querido dar el divorcio después de estar en el apartamento, bueno, etc. Entonces, mi pregunta es, ¿qué estoy haciendo mal? No, pero espérate, 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 espérate. ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué quieres? Yo quiero estar tranquila, tener mucha salud, tener felicidad, conseguirme un, no sé, no sé, ser feliz, o sea, ser feliz, no estar estresada todo el tiempo. Escúchame con atención. Para que uno pueda tener una vida estable, más no tranquila, porque eso no lo va a tener nadie en este mundo. En este mundo no hay nada que sea estable y perpetuo, todo va a tener un ciclo de cambios, unos días diferentes a los otros días, unos días bien, unos días regular, unos días mal. Para poder llegar a ese nivel de medio tranquilidad, primero resuelve todos los problemas que tienes. Porque mientras que tú no resuelvas todo ese cúmulo de situaciones que narraste en un minuto, estás a punto de divorciarte, a punto de perder tu apartamento, a punto de hacer una cantidad de cambios, mientras que tú no te despojes de todo eso, pues no vas a encontrar un estado de tranquilidad, de armonía, donde puedas empezar a sentirte como tú quieres. La decisión es solo tuya. Omar, pero te cuento que, o sea, yo estoy separada desde el 2012, pero siento que todavía tengo un lazo con ese tipo y no lo quiero tener. ¿Cuál es? ¿Por qué no se han divorciado? Porque él no ha querido, él no ha querido... Bueno, pero es que no es que él quiera, es que tú puedes iniciar un proceso de divorcio. No es que él quiera o no quiera, es que tú eres la que quieres divorciarte, inicias un proceso en un juzgado de familia para pedir el divorcio. Nadie te obliga a estar casada. Omar, y bueno, para no molestarte más, yo siento que hay algo que me impide, como si hubiese algo, la verdad, como si me hubiesen hecho algo. No, amiga mía, no vayamos a caer en ese juego. Usted no puede colocar como escudo a su negligencia, que es que le están haciendo una brujería y que por eso las cosas no se le dan. A ti las cosas no se te dan, y perdón en la regioterapia, es porque no has tomado decisiones. Han pasado 11 años desde que te separaste. No sueltas ese lazo. Eso no es por una brujería. No puedes seguir colocando esa justificación porque serías una presa fácil para una estafa. Si fuera estafador te digo, ¿sabes qué? Sí, te hicieron una brujería. La única forma que te quites esa brujería es con una contra que yo te voy a preparar y te saco dos millones de pesos. No, el problema no es una brujería, el problema eres tú. Mi inseguridad. Ponle orden a tu vida, niña. No pelies por medio apartamento, no pelies por el apartamento. A veces perdiéndose gana. Sí, eso sí, lo tengo bien claro. Ah, bueno, entonces si quieres estar en paz, comienza a buscar esa paz. Pero la paz solo va a existir después de la guerra. Sí, señor. Ah, bueno, entonces yo tengo que vivir una guerra, vivir una tormenta, hacer el divorcio bien hecho, separarme de todas las cosas que me atan, cambiar mis limitaciones, sentirme libre para poder empezar a construir mi vida. De lo contrario, sigues atada y atada y atada y atada a una cantidad de cosas que te desangran, te quitan vida. Pero, Omar, en sí es, digamos, debo tomar decisiones. O sea, debo ser más segura en mis cosas. Y de una, tomar decisiones sin importar nada. Lo que tú quieras hacer es la decisión que debes tomar. Y en toda decisión que tú tomes puedes llegar a lastimar a personas que no les gusta la decisión que tú tomes. Pero esa es la libertad. Excepto que tú lastimes a alguien porque eso quieres. Ya sería otra cosa. Pero si tú luchas por lo que tú deseas, toma tus decisiones, guste o no le guste al mundo. Ay, Omar, gracias. Gracias, gracias. Y quedé con ganas de ir a una taberna siempre que tú terminabas un programa. Te decías que te ibas a bailar salsita. Pero eso ya hace los años de UPA. Yo dije, un día de estos voy a caerle allá a esa hora. No, no, no. Me la pasaba discotequeando después del programa del sábado por la noche. Ay, qué rico. Y salsa, salsa. Ah, me encanta la salsa. Sí. Bueno, Omar. Chao, cuídate. Muchas gracias, muchas, muchas gracias. Bye, bye. Perdón por la regioterapia. Bueno, pues que eso hace muchos, pero muchísimos años. Eso es otra historia totalmente diferente. Estaba aprendiendo a bailar salsa. Y obviamente los sábados por la noche era la clase después del programa. Y nos íbamos para Sandunguera, así se llamaba, con unos muy buenos, excelentes amigos de la cadena Super de Colombia. Un abrazo para todos ellos si estén escuchando. Era otra historia, ¿no? Es que esto lleva muchos años. Estuvimos en Super, en Olímpica, en Caracol, RCN, Todelar. Bueno, en muchas emisoras, BBC de Londres, en Estados Unidos también. Bueno, muchas emisoras. Es que son muchos años. Pero muchos años son toda la vida. Toda la vida. Como cuarenta y pico de ellos. Casi cincuenta. Mucho tiempo. Pues bueno, eso era. Sandunguera. Era donde íbamos a aprender a bailar salsa. Y bailábamos. No tomo licor. Soy totalmente abstemio. Nunca me he tomado un trago en la vida. Pero que si me encanta la salsa. Pero por favor. Y eso que no les cuento lo que pasaba en Juanchito, en Cali. Cuando me iba para Cali. Hacer programa desde Cali. Oh, será otra cosa. Aló, buenas tardes. Hola Omar, buenas tardes. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Con quién hablo? Con Marcela. De México. Hola Marcela. ¿Cómo está México? Pues aquí ahora ha estado un poco nublado. Con un poco de frío invernal. Ya se fue el calor. Ha cambiado el. Sí, el clima ha estado muy extremoso. Demasiado. En unos días atrás había mucho. Primero lluvia. Después mucho calor. Y ahora un poco de ese airecito invernal. Anunciando su llegada. Sí, total. Ya empieza a bajar la temperatura. Cuéntamelo todo Marcelita. ¿En qué estado de México estás? En Cautitlán, Iscali. Ok. Cuéntamelo todo. Pregunta Omar. Le compré el jabón de tierra a mi hijo. Para. Pues para la suerte del trabajo. Porque como que. Yo sé que la situación está difícil en todas partes. Pero. Pues hay que dar. Como dices. Una ayudadita. El jabón se usa hasta que se termina. Sí. Porque ahí dice que cada novilunio. Entonces. Es mejor que lo uses hasta que lo termines, ¿no? O sea, una vez que sea novilunio. Todos los días, perdón. Sí, lo puedes terminar. Si tú ya ves que empiezan a existir una serie de cambios en tu vida, lo dejas a un ladito y posteriormente lo usas en los novilunios. Pero cuando la persona está en una crisis, pues es mejor que lo utilice todos los días. Ah, ok. Ok. Me parece perfecto. Esa era mi duda por hoy. Ok. Quiero contarte una cosa, Marcela. Gracias por llamar. Sí. Y quiero contarle algo más a todos los oyentes. A raíz que hay problemas con las embajadas, con las aduanas. Donde no se puede enviar productos biológicos. Por favor, traten de comprender que la situación no es de nosotros. Muchas aduanas en el planeta Tierra no permiten que pase productos biológicos de un país a otro. Entre ellos, plantas. Entonces, ¿qué pasa? Que hay muchas plantas mágicas que no se consiguen en otros lugares del planeta. Y la gente las quiere. Nosotros acabamos de sacar los jabones con las plantas y con el extracto de las plantas que se requieren para determinados rituales. Entonces, las personas que quieran, pues ahí están las plantas con los elementos para determinados rituales. Estefanía, buenas tardes. Hola, Mitar, ¿cómo estás? Hola, Estefany, ¿cómo vas? Bien, sí, señor. Desde aquí, desde Vianí, en Dinamarca. ¿Cómo está Vianí? Bien, sí, señor. Rico, pues ahí lloviendo. Lloviendo. Pero el clima siempre ahí calientico. ¿Y tú cómo vas? Cuéntamelo. Pues, bien, sí, señor. Yo le llamaba para contarle un sueño. Cuéntame el sueño, Estefanía. Bueno, el sueño era que yo iba para una tienda a comprar dos bombones y yo tengo dos perros. Ajá. Entonces, yo iba con dulce, con la perrita, una loba. Y entonces, bueno, compré los bombones y la señora me dijo que no tenía, bueno, a la hora, vueltas. Entonces, me da un dólar y un billete de 20 mil. Ajá. Bueno, y yo salgo, pues, normal con mis dos bombones y todo cuando caigo en cuenta que la perra no está conmigo. Ajá. Entonces, yo me, yo digo, ay, no, se me perdió la perra. Y me, entonces yo dije, ah, me voy a devolver a la tienda que es donde la última vez que yo la vi. Y, entonces, me voy para allá cuando la veo, pues, a ella ahí, ahí esperando en el andén. Ajá. Y le digo, dulce, dulce, vamos, vamos. Entonces, ella se va conmigo y yo sigo ahí, pues, normal, el camino ahí por una calle. Ok. Yo voy caminando y me despierto. Ok, Estefania. Si tú te das cuenta, el contexto del sueño es una dualidad. Dos perritos, dos bombones, dos cosas de dinero, una moneda y un billete, ¿de acuerdo? Sí, señor. Ok, eso que representa, que hay una dualidad y una ambigüedad en tu mente entre lo que tú haces y lo que tú quieres hacer. Ah, ok. Debes poner tu alma y tu espíritu en armonía. Esa es la señal de tu sueño. ¿Cómo hago eso? Señora. ¿Cómo hago eso? Pues, toca mirar qué está pasando en tu vida, cuáles son las situaciones que hay, qué es lo que está ocurriendo, qué te limita, qué pasa en tu interior, qué es el proyecto que tienes en tu vida, qué quieres hacer, a dónde quieres llegar. Es administrar tu vida, Estefania. Sí, ya, ya entiendo. Estefania, te mando un abrazo gigantesco. Te amo mucho. Bueno, Mito, yo también te amo. Muchas gracias. Chao. Cuídate. Bye, bye. Gracias. Bye. En Vianí, Cundinamarca. Lindo sitio. Bueno, 10 libros. 5 para Colombia, 5 para el resto del mundo. 3 rituales de limpieza astral para Colombia, 3 rituales de limpieza astral para el resto del mundo. Es el regalo de Wicca a través de Mario en la ciudad de Bogotá. Pero Mario dice que no entrega el regalo si no están suscritos a la página de Radio Cronos que emite este en vivo. Así que los invito, que hay que hacer rápidamente en Google, Radio Cronos punto com y ahí aparece la... Es que son muchísimas las burbujitas que alcanzo a verlas a todas, pero no entran en ninguna. Es muy difícil. Ahí aparece Radio Cronos y aparece la suscripción. Bueno. Vamos a ver. Aló, buenas tardes. Vomitar, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Con... Con Arevalo. Aló, ¿con quién ha... Ay, no puede ser, se cortó. Arevalo, se cortó. Va a tocar hacerlo de la otra vez. Esperemos un momentico. Descansen. Vamos a ver. ¿Sabes qué es? Se satura el WhatsApp. Se satura. Vamos a tratar de hablar con Mario a ver cómo nos inventamos algún sistema para despejar. ¿Qué es mejor? Que entre las llamadas así o los que están interesados en llamar, vamos despejando de 10 en 10. Y que sea Mario el que coja la persona y Mario le marca de 10 en 10. ¿Por qué es que así es eso? ¿Escuchan las burbujitas? ¿Escuchan las burbujitas? Aló, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Con Juan Luis. Don Omar no sabe el gusto que me da escucharle. Hola, Juan Luis. Buenas tardes. ¿En qué ciudad te encuentras? En este momento me encuentro en Bruselas. Uy, allí nomás. Un saludo. Sí. Cuéntamelo todo, Juan Luis. ¿Qué puedo hacer por ti? Don Omar, le voy a pasar a mi mamá que es la que quiere hablar contigo. Ah, bueno, no, perdona. El sueño. Es que tuve un sueño. Tuve un sueño la otra noche y no entendí muy bien qué significaba. Entonces, lo que ya comentaba, a ver, ¿qué pensaba usted del sueño? Cuéntamelo. Le cuento. Yo me soñé que estaba en mi casa y que en el suelo había ratones color café y habían conejos blancos. Ah, ok. De repente los ratones y los conejos se pelearon entre ellos y terminaron todos muertos. A mí en el sueño como que no me asustó ni me sorprendió. Yo sabía que estaban muertos. Pero lo que sí me chocó fue que yo estaba hablando con mi papá y de las paredes, que habían grietas en las paredes, empezaron a salir tarántulas y yo le dije a mi papá, voy a ir a por una escoba a recoger todos estos cadáveres para que no esté el suelo así de sucio. Y cuando yo volví, ya no estaban ni los conejos ni los ratones. Se los habían llevado las tarántulas. Y eso fue todo. Fue muy, muy chocante, muy extraño y me quedé con la duda de qué significará tantos animales muertos y sobre todo las tarántulas. Ok. En el sueño las tarántulas representan los oportunistas, la gente que se aprovecha, la gente que abusa. Los ratones y conejos son símbolos de abundancia. El sueño te está diciendo que debes tener muchísimo cuidado porque puedes sufrir una estafa, un robo, una pérdida o una traición de una persona cercana. Ah, y por eso estaban muertos, ¿cierto? Y se los llevaban las tarántulas. Tienes que manejar muy bien tus finanzas, cuidado con lo que haces, cuidado con lo que firmas, cuidado con los ofrecimientos. Es un sueño de aviso. Ah, de acuerdo, de acuerdo. Y ya, don Omar, lo otro que le quería preguntar, y ya no le quito más tiempo, es que mi mamá, pues es una persona que cree mucho en todo el tema este de la brujería. Ella ha comprado tus libros, tiene, bueno, tiene la biblioteca ya hecha. Tiene su bótica, su bótica personal y todo. Yo te la paso un momentico y no te preocupes. Claro, no, no te preocupes. No, no, Omar, es una bendición, es una bendición escucharte. Si me buscas, yo te sigo. Soy Neyiret, también ahora estoy conmigo aquí en Bélgica. Ay, tan linda. Gracias, gracias. Ay, no, lindo tú. Gracias, universo, porque existes. Gracias, universo, porque estás con nosotros. Tan linda, muchas gracias. Ay, se cortó la llamada. Mario, tratemos de recuperar la llamada en Bruselas, si se puede. Se cortó la llamada con nuestra oyente. Vamos a ver si podemos, intentamos. Intentamos. Bueno, pero no importa. De hoy en ocho días, bueno, de hoy en quince días vamos a tener otra vez el en vivo. De hoy en ocho días, no sé, creo que no podré, porque tengo un vuelo y no me puedo comprometer. Cuando se pone a volar, pues sabe cuándo despega, cuándo se va, pero cuando son vuelos largos se complica todo. Tengo programado un vuelo especial, entonces no me comprometo. Pues bien, vamos a invitar a todos los oyentes en Radio Cronos. Se suscriben www.radiocronos.com para participar en el sorteo de los libros, para participar también en los regalos. Ah, y le cuento, por el, por la suscripción, hoy estoy regalando el, la forma de hacer el ritual del endulce. Aló, buenas tardes. Hola, Mita, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Con quién hablo? Con Marce, de acá de Bogotá. Hola, Marce, cuéntamelo todo. Vomita, te quería preguntar, te escucho hace muchos años, es la primera vez que te escucho hablando, sí. Ok. Quería preguntarte, lo que pasa es que me sucede mucho, que sueño algo y a los pocos días sucede, o sea, eso me pasa muy, muy seguido, son como lo que le llaman, como los de yaú. Bueno, lo que pasa es que tú tienes una capacidad premonitoria, debes tener ciertas habilidades mágicas que deberías explorar un poco más. Una recomendación, Marcela, trata de escribir siempre tus sueños, lo que veas, y empiezas. Te voy a enseñar una cosa. Cogí un libro, una revista, no la abras, déjala debajo de tu almohada y trata de ver en tu mente de qué es el libro, qué figuras hay en la revista, y después comparas. Vas entrenando tu mente para hacerlo. Ok, sí, señor. Listo, Mita, muchísimas gracias. Un abrazo. Un gusto escucharte, un abrazo. Marcela, te amo, cuídate mucho. Yo a ti voy a omitar. Don Diego, me escribe a Don Diego Ramírez que ya estuvimos allá en la panadería Roldán en Tocaima, pasamos un ratito, pero bueno, no estaba Don Diego, pero el pan es supremamente delicioso. Ahora Don Diego toca volver a esperar cuando se dé la oportunidad de ir a visitarlo. Pero no se preocupe, llegará el momento, no hay lío. Invito a toda la gente cuando venga a Tocaima, pase por la panadería Roldán. Bueno, me voy. Aló, buenas tardes. Hola. Hola, Omar. Me alejó porque estoy en un parque preciso. ¿Con quién hablo? Con Catalina, desde España. Hola, Catalina, ¿en qué parte de España estás? En Madrid. Vivo aquí hace un año y unos tres, cuatro meses. Vengo de Bogotá, de Colombia. Ok, muy bien. ¿Y tú qué haces en España a las diez de la noche en un parque, señorita? Ay, es que está haciendo un verano, o sea, que tú lo sabes cómo es aquí y estamos con mi mamá y mi hija que estamos acá al frente de la casa tomándonos una clarita, una cerveza suavecita con mi mami. Ah, bueno, saludos a la mami, saludos a la hija. Sí, yo he hablado contigo. Mejor dicho, yo te llevo escuchando desde que tengo uso de razón porque mi abuelita te escucha. Mi mami acá, mejor dicho, tiene muchísimos libros tuyos. No, mejor dicho, sacas a mi bebé rodeado de Omar. Cuéntamelo todo. Bueno, mira, yo tuve dos sueños, ¿vale? Fueron que me impactaron mucho. Uno era que estaba embarazada. Yo me veía con la barriguita, no me acuerdo muy bien el paso a paso, pero sí, yo estaba embarazada. Al otro día, si no estoy mal, me soñé que mi mami había fallecido. Fue muy impactante y me desperté mal, me desperté muy nerviosa, temblando. Me impactaron mucho esos dos sueños porque fueron así. O sea, yo decía, bueno, embarazo. Muchas veces uno se sueña que se ha embarazado, pero a los pocos días que mi madre muere fue muy impactante. O sea, me impactaron mucho, mucho, mucho. Bueno, no, lo que pasa es que estás soñando con una secuencia lógica. Si algo nace, algo muere. Si algo muere, algo nace, ¿correcto? Pero no tiene que ver con la familia, porque el sueño no identifica la muerte. Los símbolos de la muerte son otro tipo de sueños. Una mujer que se está casando descalza, las muelas que se caen, una sombra negra que te visita, etc. Lo que habla tu sueño es de el final y el comienzo de algún tipo de eventos en tu vida. No vaya a tomar decisiones por impulsos con la cabeza caliente. Vale. Por favor, piense muy bien lo que va a hacer. No es que te dejes llevar por un impulso, por una dificultad y termines con algo para tratar de empezar a hacer algo. Las oportunidades son muy buenas, pero debes evaluarlas con sabiduría. Vale, 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 sí. Ahorita digamos. Tocamos botones, ¿cierto? Ah, bueno. Piensa muy bien, gracias. Cuídate mucho. Vale, omita. No te puedes saludar a mí, mami. Está acá. Claro que sí me puedes saludar tu mami. Ya te la paso, omita. Un abrazo, que estés bien. Abrazos para ti. Mi gran maestro. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo? Bien, feliz, dichosa de escucharte. Gracias por haber atendido a mi hija. Ah, no, con todo gusto. Te amamos con el alma. Todo perfecto, pero yo no soy maestro de absolutamente nada. Si acaso, de pintura ya en la casa. Sí, mío. Tú me has enseñado muchas cosas. Tengo 56 años, pero he aprendido mucho, mucho de ti. Gracias. Te mando un abrazo, Rey Gantesco. Ya, disfrute. Una pregunta. Señora. Voy a hacer el ritual. Estoy esperando que me llegue mi correo. Me he inscrito 50 mil veces, pero bueno. ¿Puedo hacerlo de las cucharas hoy o mañana? Todos estos días, a partir de hoy, que es la noche de Novilunión. No las traje y las tenía listas. Es que Mario no me acuerda. Mire, es como una cuchara por el cabo. Aquí se pega en el otro cabo la otra cuchara en la mitad y la otra cuchara. Quedan tres cucharitas colgadas que quedan como un móvil. Y tú las cuelgas en la cocina. Eso es ritual. Llevamos no sé cuántos años haciéndolo. Pasa una cosa. Por favor, nunca crean nada de esto. Jamás. Esto no es de creer. Ocurre que de alguna forma las brujas, cuando colgaban todas esas cosas en las cocinas antiguas, al parecer descubrieron que las cucharas, cuando se mueven o por el calor de la cocina, por alguna situación desconocida, ellas empiezan a formar una especie de espiral de energía alrededor de toda la casa. Entonces se produce una vibración muy rica, pero hay que hacerlo en esta época. Y cuando esa vibración se produce, se produce una atracción, llega la buena fortuna, llega la suerte, se mueven las energías. Vale la pena hacerlo. Vale. Tómese una clarita, nombre mío. Te la invito. Con mucho gusto. Son deliciosas. A ver, ¿cuándo vienes acá a España y nos tomamos una en este parque que está tan rico? Bueno, pasamos así rapidito, solo como de visita nomás. Ojalá. Algún día. Ya hablé con Angelita y estoy acá esperando un libro, es un amor de mujer. Sí, Angelita, es muy especial. Muchas gracias, de todo el grupo de Wicca. Gracias, de todo el grupo de Wicca. De todos un amor. Les envío un enorme abrazo. Venga, 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 venga. Usted me va a hacer un favor, estoy cansado de hablar. Despida el en vivo desde Madrid, España, para todo el mundo. Te escuchan en Bruselas, en Israel, en Italia, en Suiza, en Colombia, en Estados Unidos. En todo el mundo te escuchan. Entonces, despide este programa. Tienes la oportunidad de ser locutora. Despide este en vivo. Adelante. Bueno, mi bella gente, el inexorable rero del tiempo indica que ya es hora de terminar con este maravilloso programa. Los invito para que realicemos los rituales. Inscribámonos al correo. Y feliz noche para todo el mundo.